Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, España, Pedro Sánchez, Paraguay, Mario Abdo Benítez, Honduras, Juan Orlando Hernández y Eduardo Lenín y Ecuador, Lenín Moreno, además del rey de España, Felipe VI, junto a las primeras damas de esta nación, Patricia Marroquín de Morales, María Gómez, Silvana López, Ana García, Rocío González, respectivamente, participaron de la presentación del programa iberoamericano sobre los derechos de las personas con discapacidad realizada por la Secretaría General Iberoamericana. Que confirma el compromiso de la región con este sector de la población. La desigualdad de los derechos alude al eje central de la igualdad, sin distinción de ningún tipo y la inclusión de todos y todas. Nadie debe de quedarse afuera de la sociedad. Todos contamos, todos debemos de tener la oportunidad de adoptar, expresó la titular de la Secretaría General Iberoamérica, Rebeca Crispán, al mostrar el programa a los gobernantes. La funcionaria internacional también dijo sentirse orgullosa de impulsar esta iniciativa junto a Guatemala, Andorra, Costa Rica, Ecuador, España, México, República Dominicana y Uruguay, nueve de los 22 países que conforman Iberoamérica. Sin embargo, señaló que es necesario adoptar medidas legislativas adicionales porque la Agenda 2030 indica que no se debe de dejar a nadie atrás. Según los datos de esta institución, 90 millones de personas en la región tienen algún tipo de discapacidad, por lo que se busca romper el ciclo de invisibilidad, pobreza, desigualdad, siendo importante adoptar este programa y hacer lo propio en cada uno de los estados presentes. Posterior a la presentación, se desarrolló un conservatorio con Alberto Durán y Sebastián Toledo, dos ciudadanos con discapacidad, quienes agradecieron el proyecto de la Secretaría y manifestaron que este ayudará a mejorar la calidad de vida de miles de personas con discapacidad. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.